El reto que tiene Pérez Celedón con la recolección de café a partir de este mes es importante. Unos 7.000 extranjeros se requieren como mano de obra para este proceso, pero también se espera la mano de obra local. En el Cantón hay más de 140 puntos de recolección, por lo que es importante estar trabajando de la mano con las diferentes autoridades y los productores. Por esa razón, este viernes se llevarán a cabo una serie de reuniones con autoridades nacionales, con el fin de definir los procesos a continuar y los protocolos a seguir en esto. En primera instancia, la cita será con los regidores y el alcalde. Posteriormente, será una reunión técnica con representantes de instituciones y productores. El reto, y así lo hemos hablado a nivel institucional, a nivel del Ministerio de Salud y a nivel de nuestra alcaldía y compañeros del Consejo Municipal, si superamos esta etapa de lo que es la temporada de la recolección de café de Carmencita, yo creo que como Cantón vamos a cumplir un objetivo sumamente importante. Estamos hablando de que para esa temporada son 6.000, 7.000 extranjeros que se requieren para esa recolecta. Es en el proceso en que se va a estar. Esta semana, tanto así que esta semana, estaremos recibiendo una comitiva del Gobierno Central de Viceministerios a hablar y a perfeccionar y afinar todos esos detalles. Este día viernes, más bien estaba para el viernes anterior, pero por motivos de la presencia de migración no fue posible. Así que tenemos agendado para este día viernes, a primera hora con las instancias de representación política, dígase alcalde y regidores, y luego ya la reunión con lo que es la parte técnica y café y productores y cafetaleros, en donde se estarán afinando esos detalles. Es un gran reto. Estamos hablando de más de 130, 140 puntos de recolección de café en nuestro cantón, dígase fincas, dígase cafetaleros, en donde habrá gente, tanto nacionales como extranjeros, haciendo esa recolecta, y a partir de eso, por lo tanto, es un gran reto. Si superamos esa etapa, yo creo que podemos, como cantón, decir que cumplimos los objetivos, que hasta este momento nos vamos a proponer como instituciones locales, como caficultores, porque ya en este caso entran esos actores tan importantes, y obviamente la ciudadanía en general, sabiendo que al menos procuremos mantenernos en este color de alerta que actualmente estamos. Desde hace varias semanas se viene trabajando en este tema, con el fin de que la recolección del café se lleve a cabo. La experiencia que hemos visto en el norte, con a veces la informalidad que ha encontrado el mismo gobierno, tanto salud como fuerza pública, yo creo que es una enseñanza importante que ahí tenemos, en donde se ha retroalimentado muchísimo el gobierno para poder tener todos estos protocolos y estos procedimientos que se han trabajado entre el café, el MAC, y por supuesto con la bendición del Ministerio de Salud. Bueno, por lo tanto, en muchos de los casos, Carmen, hemos escuchado ya de caficultores, de familias productoras de café del cantón, que básicamente a través de familiares, a través de allegados, a través de mano de obra local, van a hacer esa recolecta del café. No obstante, pues también es preocupante que a este momento no tengamos ese censo claro, tanto de extranjeros en el país, como la propia llegada de panameños indígenas, que son los que nos van a colaborar en eso, y terminar de establecer ya el censo de costarricenses, que van a estar colaborando en esa época de café. El café es una de las principales actividades agropecuarias del cantón, y que genera empleo, además de recursos al cantón.